Listo amigos, ahora sí vamos a abordar, recordemos que aquí por altura es un poquito bajo Ya les voy a hacer un recorrido pequeño aquí dentro de la aeronave Hey, ¿qué pasó mis amigos? Espero que se encuentren súper bien, ahí en cualquier parte del mundo que me estén viendo Sean bienvenidos a una nueva aventura por los cielos Hoy nos encontramos en el aeropuerto tomando un vuelo doméstico, bastante importante mencionarlo porque son diferentes los aeropuertos El vuelo es hacia qué pose y tiene una duración estimada de 30 minutos Ya estamos aquí en el mostrador, recordemos que es un vuelo doméstico, no hace falta llegar tan temprano pero siempre estén precavidos Les voy a mostrar un poco cómo es el proceso acá, un dato interesante, ahí solamente están viendo mis pies Pero acá debemos subirnos a una báscula para que nos pesen junto con nuestro equipaje o nuestro bolso Y aquí pues aparece lo que pesamos nosotros junto con lo que llevamos, con nuestras pertenencias Ya hemos terminado de hacer el chequeo en el mostrador, vean qué tremendo etiquete Es como el tamaño de mi cabeza Y bueno ahí vemos que dice que pues esto se debe presentar también cuando ya se pasa el filtro de seguridad Que a continuación lo haremos junto con nuestras credenciales, nuestro ID Porque recordemos que es un vuelo doméstico y no va a ser necesario presentar el pasaporte Ya pasamos el filtro de seguridad, está ahí a mis espaldas, fue bastante rápido, no duré ni dos minutos Entonces eso está muy bueno Datos importantes a tener en cuenta en el momento que se debe viajar Número uno, la aeronave en la que estamos viajando no tiene baños Por eso deben ustedes tomar eso en cuenta e ir al baño en caso de que ustedes así lo vean necesario Esta aerolínea con la que estamos viajando el día de hoy tiene 15 destinos dentro del territorio nacional Entonces es una flota bastante grande, ustedes pueden llegar a cada rincón de Costa Rica E incluso pueden ir desde aquí hasta Bocas del Toro y también pueden ir hasta Nicaragua De hecho que yo ya he tomado muchísimos vuelos pero hasta ahora documento He viajado a Tamarindo en Guanacaste, he viajado a Golfito, Puerto Jiménez Y ahora qué pues, entonces vamos a ver qué tal la experiencia que se va a tener el día de hoy El clima no está muy bonito, de hecho que se ve un poco nublado, no sé si se puede apreciar Y a veces pues como el avión es muy pequeño, la experiencia no es muy grata, eso es como ir en una montaña rusa Entonces estén atentos a ver cómo me va, porque yo no soy muy fanático de esa sensación de la fuerza G en el estómago Veamos qué tal esta nueva aventura Por supuesto yo si vine al baño soy precavido porque no quiero pasar un mal momento en el avión Este es el tipo de aeronave en el cual estaremos viajando el día de hoy Es un avión Cessna La cantidad de pasajeros que pueden llevar estas avionetas o estos aviones pequeños es solamente de 12 personas En este terminal hay dos aerolíneas Bueno más adelante quizá les vaya a mostrar un poco pero está la Sansa en la que estamos viajando Y está Green Airways que son unos avioncitos morados que están por ahí, más adelante se los voy a mostrar Entonces son mesas de chequeo diferentes Salen dos vuelos a la misma hora prácticamente Hacia que pues entonces eso es otra cosa que se debe tener en cuenta ahí a la hora de abordar Para ver que vayan en el avión correcto En este momento ya estamos caminando dentro del aeropuerto Y vean a mis espaldas Estoy rodeado de aeronaves Vamos a ver cuál es la nave que nos va a llevar Creo que aquí hay una que está lista Vamos a ver amigos, vamos a ver Apenas vamos dos personas A que pues esa vaina va vacía Eso va a ir más rápido todavía porque no lleva tanto peso Amigos ahora sí vamos a abordar Recordemos que Aquí por altura Es un poquito bajo Ya les voy a hacer un recorrido pequeño aquí dentro de la aeronave Importantísimo la seguridad ante todo Por eso hay que ponernos el cinturón de una vez Ahora sí estamos listos amigos Bueno les comenté van los pilotos Y venimos dos pasajeros nada más La avioneta viene vacía En estos casos no hay número de silla O número de asiento como le llamen ustedes Entonces es bastante sencillo Solamente subir, buscar el mejor spot Y disfrutar del vuelo Algo que me encanta De volar en estas aeronaves Es que pues La altitud que toman Jamás va a llegar a ser como la de un avión comercial Entonces se aprecia bastante bien La naturaleza Todo lo verde Las playas, las montañas Se ve súper hermoso Entonces quiero compartir con ustedes Esas vistas preciosas Que tenemos aquí en Costa Rica Ya bueno ya estamos aquí En pista Ya casi despegamos Para poder mostrarles Cómo se ve Vamos a ver Vamos a ver Porque estoy ansioso La última vez que volé con el clima Así casi me muero Ahora sí solamente estamos esperando Que torre de control Indique que se puede despegar Y vamos allá Esta sí se menea rico Esta no se anda con muchas vueltas Amigos en serio Esto es como una montaña rusa De hecho que El viento La hace para todo lado Hacia allá está el aeropuerto De hecho que pueden apreciar A lo largo Todo se ve verde Ustedes no van a ver Ni un Solo pedacito de tierra En el cual se vea Seco, árido Todo es verde Verde, verde 3 sesenta es verde Este tipo de vuelos Como les comentaba Son muy cortos De hecho que ya estamos en descenso Ya allá a lo lejos Alcanza a ver la playa La costa Entonces Creo que en unos 10 minutos Ya estamos en tierra Entonces Es realmente bonito A veces Dependiendo la temporada Va a ser muy caro O muy barato Entonces Eso va a depender mucho De las ganas Que tengan ustedes De explicar esto Pero Creo yo que Vale la pena en absoluto Es muy hermoso Pero Lástima que no sea más tiempo De hecho que allá Se aprecia ya el mar No sé si se logra notar Desde aquí Pero ya se aprecia Ya la costa Y aquí el avión Está dando un giro A la izquierda Y es que Posiblemente Ya vayamos Camino a la pista Todo eso que se aprecia Allá abajo Es palma De la cual sacan aceite Palma de Coyol Según recuerdos Que se llama Vean el montón de hectáreas Que se ven Y vean Ahí ya se ve la playita Creo que eso es Jacó Más bien Ya están bajando Los flaps Eso quiere decir Que vamos Hacia abajo Ya Más bien y hemos llegado compas ya estamos servidos vamos a ver qué tal ahora viene pues desembarcar ver el aeropuerto de que pues qué tan grande es hay un avión que parece de juguete ahí no sé pero se los voy a mostrar este de ahí vean qué interesante avioncito parece juguete creo que le caben dos pasajeros nada más pero bueno bueno para ser mandados venir de que pues a san jose que pues está especial gracias esta era la aeronave que anteriormente les comentaba que venía atrás de nosotros compas vean qué interesante esto me está diciendo el piloto que esto que tiene el avión acá atrás es por el peso de las personas que a veces la cola llega a pegar hasta el piso vean qué loco eso pues bueno hemos llegado ya les voy a dar lo que yo sé que todo mundo quiere saber es cuánto cuesta pues volar aquí dentro de costa rica porque yo entiendo que muchísimas veces tenemos el pensamiento de que es caro porque pues es un método de transporte que es muy usado más que todo por personas extranjeras sino por nacionales pero no en realidad eso va a depender de muchos factores como lo son la temporada evidentemente cuando es temporada alta los precios van a ser más caros en comparación de cuando es temporada baja además de eso también el precio va a ser más barato desde luego para los costarricenses que para los extranjeros y en esta ocasión yo pagué por este vuelo porque fue solamente el trayecto de venida 49 dólares que es un equivalente a 22 mil colones más o menos al cambio del día de hoy yo lo veo bastante bien tomando en cuenta que estuvimos como en 25 minutos además de eso que si tú te vienes en autobús son tres horas el autobús viene haciendo paradas vas a comprar comida entonces casi viene siendo lo mismo te ahorras tiempo y yo creo que es un método transporte bastante seguro además estaba checando que es el mismo precio para viajar a guanacaste para viajar a golfito en este momento para los nacionales solamente debes meterte a internet visitar la página de ellos y buscar el mejor precio que te den la hora ahí pues bien el precio más económico colocas la opción que eres nacional y toma viaja disfruta y conoce y escuchen es tan importante saber la temporada en la que ustedes quieren viajar y economizar porque yo he viajado yo creo que anteriormente les comenté pero en estos vuelos que anteriormente hice dentro del país por ejemplo viaja a guanacaste que en esa ocasión me recuerdo que pagué 70 mil colones por trayecto que eso equivale a lo que serían como 130 dólares entonces está bastante caro de hecho que eso es lo que vale un tiquete de avión de san jose a colombia con wingo por otro lado algo que quiero comentarles acerca de mi experiencia viajando con esta aerolínea espero que después no me meten de viajar con ellos por decir esto pero me pareció de muy mal gusto que mientras yo estaba haciendo el proceso de compra normal abajo en mi computadora salió una leyenda como este es el último asiento apresúrate porque si no te vas a quedar sin tu vuelo y ya vimos en el vídeo anteriormente que la avioneta que ese avión venía vacío y yo no creo en lo absoluto yo no creo que 10 personas el día de hoy hayan decidido no viajar porque no no lo creo entonces creo que es una estrategia de venta un poco mala o fea o poco amigable porque al final te obligan a comprar cuando ellos quieren entonces no me pareció nada nada buena esa estrategia de venta dejen ustedes en los comentarios qué opinan es algo normal yo creo que esto no solamente pasa en la aerolínea de hecho que usted se mete a comprar un producto en amazon en wish donde quieras y va a aparecer ahí como este es el último producto que queda a este precio apresúrate porque si no lo pierdes y bueno al final ya vimos que atrás de esas frases hay una gran mentira pero lo importante es que ya estamos acá llegamos a nuestro destino sanos y salvos y sobre todo que nuestro avión venía con los colores de costa rica ya vimos que todavía se sigue festejando la independencia otra cosa que debo decirles es que mi tiquete no incluía maleta eso es importantísimo para que lo tengan presente quizás por eso también sea un poco más cómodo pero si ustedes piensan llevar una maleta adicional tienen que sacar un poquito más de dinero y esto sucede en todas las aerolíneas en vuelos nacionales e internacionales y así mis amigos llegamos al final de este vídeo dejen ahí en los comentarios si ustedes ya han hecho esta travesía hasta este lugar o si lo están pensando hacer a futuro dale like y comparte para de esta forma yo voy a poder llegar a más personas alrededor del mundo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego